Capitán Alejandro Garza, fundador y director de la Escuela de Aviación Alfa Luz, muchas gracias por la entrevista para Conexión Turística y para la videocolumna Turismo 360. Un gusto tenerte aquí en este espacio. En México, definitivamente el corazón, el corazón de la aviación en México, digamos el corazón físico de la aviación en México, entonces el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y a pesar de que se hizo un aeropuerto nuevo, pues no cabemos todavía. El problema, la razón de hacer un aeropuerto nuevo era porque no cabíamos, ¿no? Se hizo un aeropuerto nuevo nada más por hacerse y no solucionó el problema de que no cabíamos. O sea, cualquier persona que vaya al aeropuerto de la Ciudad de México se da cuenta que no cabemos. Pero como es el corazón, pues eso definitivamente no permite, y como es el segundo aeropuerto más grande en vuelos, después del de Cancún, entonces, pues es un cuello de botella que no está permitiendo que salgan nuevas rutas, tanto a otros países, ¿no? Que mejor conectarnos mejor con otros países, como también local. Entonces, pues, ¿cuántos vuelos puede haber en México? Pues, ¿cuántos vuelos pueden aterrizar? Y si nada más caben. Entonces, definitivamente el aeropuerto de la Ciudad de México es un cuello de botella que no pinta que lo vayan a solucionar. No obstante de palabra, dicen que le van a dar mucho peso a esta nueva administración, dice que le va a dar mucho peso a la aviación. Brad fue a escuelas de aviación, esta exposición que te mencionaba hace poco, y a título ya del nuevo secretario dentro de la próxima administración dijo, la industria de la aviación nos importa mucho, ¿ok? Ya está en fusión, ya hoy. Ya está en fusión, exacto. En su momento iba a entrar, ahora ya está en fusiones, y fue específicamente a decirnos, esto, la aviación va, ¿no? Yo siempre he visto a Ebrard que le gusta en lo personal la aviación, siempre está como en exposiciones o apoyando a innovación mexicana, también nos contó de que la nueva Artemisa, que se llama la nueva misión de la NASA hacia la Luna, perdón, México está portando con un chip. Entonces, se ve que a él en lo personal le gusta y eso se puede traducir, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se comporta la industria. Y bueno, pues definitivamente en la parte internacional, con el turismo internacional creciendo, afortunadamente, pues esperemos que haya más turismo hacia México, pero a final de cuentas, pues van a aterrizar o en el de México o en el de Cancún, que son los principales, y no cabemos, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo sea. No obstante, pues yo le veo bastante, siempre la aviación es una, es muy estrecho relación con el crecimiento económico, ¿no? Y afortunadamente, aunque no solo crezca en México la economía, sino que crezca la economía a nivel mundial, sigue creciendo la aviación y va a encontrar su manera de seguir avanzando. Entonces, a pesar de esto, son los retos actuales, como siempre han existido retos, pero a pesar, pues la industria sigue creciendo, como empezamos la entrevista. México necesita más o menos 900 pilotos al año, estamos teniendo 450, entonces, hay para dónde crecer, hay para dónde movernos, hay... O sea, hay un déficit, para entenderlo bien, y quienes nos están viendo y escuchando, existe un déficit de pilotos de casi la mitad... Exacto, en cuanto... De los que surgen. Exacto, o sea, la industria... Además, México, retomando, reafirmando lo que acabas de decir, más o menos se necesitan 900 pilotos al año nuevos, y México está generando 450 de pilotos nuevos, ¿no? Exacto la mitad. Que estamos quedando en los cortos, nadie lo puede cubrir de otro país, ¿no? Es como el cabotaje. Exacto. No van a ver a alguien sudamericano ahora trabajando en aerolíneas mexicanas, en ninguna mexicana, por esta ley. Lo cual la considero que está bien, siempre y cuando, pues logremos mantener los pilotos, porque por otro lado, la industria en algún momento va a decir, oye, pues México no me lo está dando y los sudamericanos o canadienses o donde quieras, me están dando buena oportunidad de crecer, van a acabar quitando o van a presionar para quitar esa ley. Pero por lo pronto, así es, ¿no? Entonces estamos cubiertos. Y también, para los mexicanos, sí están abiertas las puertas en otras partes del mundo. Suponiendo que no encuentras trabajo en México, que no va a suceder, pero suponiendo, pues te puedes ir a China, a los Emiratos Árabes, a Asia, y en algunos casos de pilotos ya muy profesionales, se pueden ir a Estados Unidos. Entonces, también pinta bien para los pilotos mexicanos.